...a comprometerlo y para que la subiera de categoría. Hay que reconocer que el loco se enamoró. Hasta se quiso ir de la casa y casarse con ella, pero... ...la vieja se puso fuerte. Bien fuerte. Y Andrés era un mocoso, era un chiquillo, como tú ahora ahí. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Te das cuenta? Él tenía solo tres años menos que tú. Diecisiete. Le entró miedo. ¿Que no tuviese miedo? Bueno, al final nunca se casaron, pero la siguió viendo. Claro, Caridad López tenía agarrado a mi hermano. Cuando nació el chiquillo, él lo reconoció. Otro ni lo hace. Es mucho pedir, ¿no? Después de muchos años de ver al mocoso, le prometió a la madre que un día se iba a casar con ella. Eso sabiendo que no lo iba a hacer nunca porque ella es una empleada y cómo él va a casarse con una empleada, ¿te imaginas? Es una sirvienta de nosotros. O bueno, era una sirvienta de nosotros. Basta. Disculpa, 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 disculpa. Pensé que querías conocer la historia. ¿Por qué? Andrés no te contó nada. No. Esa historia es horrible. ¿Qué cosa? Tener un hijo tan crecidito. ¿Ah? Pero no te das cuenta. Tú te casaste con el padre. Tú eres la madrastra de ese tipo. Señora, escúcheme, por favor. Pero, por favor, no se ponga así. Sí, escúcheme. Por favor, ¿qué le cuesta? Bueno, usted haga lo que le parezca, señor. Sí, claro que voy a hacer lo que me parezca porque puedo hacerlo. Nadie me lo puede prohibir. Y el que se atreva, que se atenga las consecuencias porque le va a ir muy mal. Ay, Virgen Santísima. Voy a esperar. Alguien tiene que venir a darme cuentas. Bueno, usted sabrá. Y no solo lo sé, sino que tengo todos los derechos. Pero cálmese. ¿Por qué no trata mejor de... ¿De qué? De entenderse con quien corresponda por las buenas. Siendo quien dice ser, aunque faltó a la reunión de esta mañana, los abogados le darán su parte. Usted parece ser una persona muy informada, ¿no? Son años de servir en la casa. De conocerlo todo. De haber envejecido junto a la familia para... para llegar a ver esto. ¿Pero qué es lo que está a punto de hacerla llorar? ¿Que yo venga a despojar a sus santos patrones? No, no, señor. No es eso. ¿Entonces qué es lo que le preocupa? Que después de veintitantos años, dos inocentes se vayan a odiar porque dos culpables no supieron amarse. ¿De qué está hablando? Vive su madre. Está viva. ¿Qué tiene que ver mi madre en este asunto? ¿De qué inocentes y de qué culpables habla? Un inocente es usted. Ay, entiendo. Entiendo. Ahora quiere hacerme creer que está de mi parte. Seguramente para que me tranquilice, ¿no? Para que me vaya. No, no, no. No entiende. ¿Y se puede saber, según usted, qué otro inocente hay por acá? La señora Mejía Guzmán. Doña Roberta Mejía Guzmán, por favor. No, no, no. Yo digo esa chica. Fiorella. ¿Qué Fiorella? La esposa de su padre. Quiero morir. Ahora, que vas a recibir tanto dinero, no seas tonta. Andrés dejó a una mujer y a un hijo. No tiene por qué sentir remordimientos. Ese bastardo no es ningún santo. Cuando tenía 14 años, cortó con el padre y no quiso verlo nunca más. Y regresó ahora, fue por el billete. De modo que afila tus uñas o vas a tener muchos. ¿A dónde vas? El desaparecer de esta casa. Oye, déjame pasarlo. ¿Tú no vas a salir de aquí? No me va a reír, por favor. La esposa de mi padre. No tendría que reírse, señor. Sí, sí, si parece título de telenovela. Lo que pasa es que usted no tiene sentido del humor. Y hasta yo he estado a punto de perderlo. Mire, yo... Pero ya ve, ni esos que se largan para tratar de hacerme perder el control, ni usted, que lo único que quiere es confundirme, van a conseguir que desista de mi legítimo derecho de reclamar mi herencia. Esta casa, el dinero, todo. ¿Te quedó claro? Para mí sí. Es usted el que no tiene las cosas en claro. Mire, señora, estoy muy bien asesorado y sé perfectamente qué cartas estoy jugando. Pero es muy joven. ¿Qué me quiere decir? Que le falta experiencia para saber que la vida siempre tiene sorpresas. A veces, hijo mío, surges imponderable con el que nadie cuenta. Para el amor, para el triunfo, hasta para la venganza. Y a mí no me importa nada. Yo no tengo nada que hacer aquí. Cálmate. Ya te he dicho que yo te voy a cuidar. Yo voy a ser tu salvador. Yo no necesito ningún salvador. Lo único que yo necesito es olvidarme de que me casé con una persona que no me dijo que estaba enferma ni que me dijo que tenía familia, ni mujer, ni hijo, ni nada. Así que déjame salir. Pero... No puedo estar un minuto más en esta casa. No entiendo a qué se refiere. Explíquese. Hábleme de cosas concretas para que sepa qué atenerme. ¿Qué me quiere decir? ¿Que los Mejía Guzmán pretenden despojarme de lo que me corresponde? No, 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 señor. Lo que yo digo es que aunque uno haya calculado fríamente todo lo que hará, de pronto algo falla, algo se rompe y ya no es uno el que maneja los hilos, sino el destino. No trate de asustarme. Yo diría que es prudente tener un poquito de miedo. Si yo tuviera miedo en este momento sería un mediocre, un cobarde y para que lo sepa esta revancha no la tomo solo por mí, es también por mi madre. Entonces, ella... Permiso. ¿Aló? Un tiempo atrás yo tuve un hermoso amor que conquistó mi corazón, nunca lo pude olvidar. Pero eso fue y yo pensé que nunca más tendría la oportunidad de enamorarme otra vez. Pero llegaste como ave en aguacero desde un bello lucero en el atardecer. Y me miraste y pedimos un deseo a ti fue la primera vez que yo te vi. Oh, reliable enamorada de este amor imposible. No quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo.